Antes de conocer que fue reemplazada, aclaró sobre las imputaciones de influencias que habría utilizado para acomodar a su hijo y pueda realizar su serum. No tengo ninguna injerencia. Es más, mi hijo, si es que yo no hubiera ostentado el cargo que actualmente tengo, mi hijo podría haber tranquilamente postulado a cualquier establecimiento de salud y sin embargo no lo ha hecho porque sabe que las normas no lo permiten, a pesar que tiene las competencias. Hace más de una semana lo comuniqué a la vicegobernadora. ¿Por qué razones? Respecto a su renuncia que presentó hace una semana, dijo que es por amenazas abiertas de quienes manejan a su antojo el sector salud en la zona costa, dando a entender que se trataría de mafias que operan hace muchas décadas. Las razones más importantes han sido, bueno, por el tema del 2-2 que ustedes conocen, que se ha seguido insistiéndose. Tengo que decir también que he tenido mucha intervención en las áreas de la costa, en Chimbote, específicamente GB. He estado haciendo visitas permanentes y he observado muchas quejas. Y dentro de las quejas estaba la posibilidad de cambiarla al director actual del EGB. Y lamentablemente parece que eso no les ha gustado. Él recibió muchas amenazas, muchas difamaciones a través de la prensa. ¿Amenazas personales? Sí, personales. ¿Y difamaciones en la prensa de Chimbote? ¿Usted ha tenido a bien de repente de darle cuenta esto al gobernador regional? A la vicegobernadora. A la vicegobernadora, porque el gobernador estaba también. ¿Ya no ha dado respaldo correspondiente? No, la vicegobernadora me decía que seguía a trabajar adelante con este tema, pero al parecer hay muchas influencias fuertes. ¿Hay mucha presión política, digamos? Yo diría que sí, mucha presión política. ¿De la misma gestión actual o de las gestiones posteriores? Yo diría de la gestión anterior más que la actual, pero yo soy una persona técnica. Soy una profesional que me debo a las normas y las respeto mucho. Mi formación me obliga a ser de esa forma y mi conducta también. Y creo que en estos cuatro meses de gestión he sido una piedra en el zapato de muchas personas. Asimismo dijo que no tiene el respaldo político de las autoridades regionales y por principio y ética puso su cargo a disposición, dejando entrever que de por medio existirían también presiones políticas. Es que se tendría que también tener el apoyo político. Y de repente, ellos también de repente tienen alguna presión por la cual probablemente yo tenga que dar un paso costal. ¿Tiene alguna presión de repente directamente? Bueno, son especulaciones del gerente de desarrollo económico o desarrollo social, perdón. No, no, no. Más bien se ha trabajado en forma... con el desarrollo social hemos trabajado bien. Con la gerencia general, las reuniones correspondientes. Creo que está en su responsabilidad porque es el que vela por toda la parte administrativa del gobierno regional. Tiene también sus perspectivas. ¿Virlo así hubiera preferido quedarse en el hospital? Tal vez sí, porque hay mucho trabajo todavía en el hospital. Lamentablemente, el hospital sigue abandonado, lo digo. Ha vuelto a retroceder, pero sí está haciendo lo que se puede hacer. Y creo que yo vuelvo a mi hospital y yo seguiré trabajando. Todo lo que es incorrecto lo seguiré denunciando. Todo lo que no va en beneficio de la población y de la salud, y ustedes me conocen, lo seguiré haciendo. Porque esa es mi responsabilidad.